A 10 años de las movilizaciones populares y de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, recorrió la muestra fotográfica organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina en Plaza de Mayo. Esta muestra lo que busca es recordar, tener el recuerdo que pasó en la Argentina hace muy, muy poquito tiempo y por eso quiero agradecer muy especialmente acá a los amigos de Agra, que son los que día a día, como tantos de ustedes, levantan las cámaras, poniendo en juego su vida, como se ven muchas de estas imágenes tan fuertes, adelante de represiones, de caballos corriendo, justamente para mostrar y mostrarnos y poder recordar lo que ocurrió en la Argentina hace muy, muy poco tiempo, que como todos sabemos, y creo que estas fotos lo muestran con mucha claridad, no fue simplemente el final de un gobierno, no fue simplemente el final del gobierno de la Rúa, sino que tuvo que ver con el final de un modelo argentino que se inició a sangre y fuego allá por el 24 de marzo de 1976 y que de alguna manera terminó eclosionando en esa impotencia de la política, con esa salvaje represión, para que simplemente seguimos pidiendo justicia, verdad, y castigo a los culpables. Nunca más se puede pensar en armar un país que sea para pocos, que nunca más en la Argentina se puede pensar que un país crezca solo para algunos y necesariamente tiene que ser un modelo de país que nos incluya a todos, a los 40 millones de argentinos, como siempre nos dice nuestra Presidenta. Todas impactan, fundamentalmente la foto en la que se ve la represión sobre las madres de Plaza de Mayo. Yo creo que es la gran metáfora de la Argentina nefasta. El golpe del 76 que se llevó a sus hijos y el gobierno, digamos, que llevó el neoliberalismo al paroxismo y terminó reprimiendo a las madres, digamos, a gente indefensa, que siempre se manifestó de manera pacífica. Pero bueno, el recuerdo de aquel día es que es un pueblo que volvió a aparecer, un pueblo que cortó con una historia de neoliberalismo y bueno, tuvimos que esperar ese difícil 2002, todo ese año tan complejo, con Maxi Darío, con tanto sufrimiento, para que llegara Néstor y de alguna manera se hiciera cargo de aquel reclamo popular del 19 y 20 de diciembre y poder vivir la Argentina que hoy conduce Cristina. Así que me genera muchas emociones. Gracias.